La jueza octavo de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México concedió la suspensión definitiva al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, para que no se ejecute hasta que se resuelva el juicio de amparo la orden de aprehensión en su contra. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer que la suspensión fue concedida por no tratarse de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, conforme los artículos 19 constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La resolución judicial solo aplica para el procedimiento por el que la Fiscalía General de la República giró orden de aprehensión y solicitó la ficha de captura ante la Interpol. De esta forma, la suspensión no tiene efectos sobre otros delitos u órdenes de aprehensión que puedan existir. Su duración será en tanto se resuelva el juicio de amparo. La suspensión no implica el otorgamiento del amparo ni interrumpe la persecución del delito por el que es investigado por la Fiscalía General de la República. Con información de Jorge Monroy, soy El Economista Televisión.